La diputada local morenista Reina Durán Obando insiste en que llegará a las últimas consecuencias para ser ella la presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política en el Congreso de Quintana Roo, sustituyendo así a Edgar Gasca Arceo, incluso con el espaldarazo de Jacob Polevsky, secretaria general del partido en funciones de presidente. Este miércoles después de las dos de la tarde se definirá finalmente quién quedará en esta posición política. Hubo una reunión, ahorita acordamos que vamos a irnos a la sesión para dar cumplimiento a nuestras funciones como diputados y a las dos de la tarde va a sesionar la jugo copo nuevamente. No es cuestión de ceder, es cuestión de irnos a lo legal y legalmente su servidora tiene reconocimiento de la mayoría de los diputados de la bancada de Morena en el estado de Quintana Roo y también el aval del Comité Ejecutivo Nacional del partido Morena. No ha habido ausencia del presidente, entonces hasta ahora en la reunión que acaba de pasar pues estaba el presidente saliente y la presidenta entrante que era su servidora, entonces no ha habido ausencia, el artículo no aplica, pero si en el párrafo segundo de ese mismo artículo pues le da el derecho de cambiar en cualquier momento a su coordinador. Por supuesto, vamos a llegar a las consecuencias, vamos a agotar todas las instancias legales y pues más que nada creo que más bien sería la otra parte, no porque yo estoy en lo legal, no hay ninguna ruptura ni nada por el estilo. Pero un juicio de los contencios administrativos se llevaría hasta un año, entonces... Pues yo creo que vamos a llegar a buen puerto a las dos de la tarde. La legisladora que dijo tener el aval de cuatro de sus compañeros morenos en el Congreso local estimó que llegará a las últimas consecuencias, incluso responder a un juicio de lo contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa, solo que esto podría llevar meses en ser resuelto. Con imágenes de Leonardo Hernández para Notivision, Juan Pablo Hernández.